Mira aquel hombre más hombre que he conocido Y he amado, no anhela mis plagas Ni enseña carnaza, es papá Si no te han querido Es fácil que creas que debes cambiar Que a uno que es corto le vende la moto De ser como el otro y es vulgar Si no te has querido De igual en tamaño, te sientes fatal No te hace más hombre, no sirve de nada Que de la lata ya soy así Que el amor no tiene forma No tiene en peso los sueños No quiero yo otra cosa Ni pequeño ni mal Me miro en el espejo Y veo Un cuerpo que no es como deseo Es esto que no quiso esculpirme Como piedra un miembro inmenso Dime si no es como cuentan Sabrás que la buena concitura está en el tarro pequeño Que es el más bueno y sabor Si no te han querido Es fácil que creas que debes cambiar Que a uno que es corto le vende la moto Ser como el otro y es vulgar Si no te has querido Si no te has querido Da igual en tamaño, te sientes fatal No te hace más hombre, no sirve de nada Quieres dar la talla, soy así Que el amor no tiene forma Ni tiene en peso los sueños Ni quiero yo otra cosa Mi pequeño animal 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 Gracias.